Vienes a bailar, 22 horas en la pasada del día Nos quiero ver a todos, vamos a pasar listas, eh ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Por qué vivir? ¿Por qué luchar? ¿Sempre hay por qué sufrir? ¿Por qué la va? Y hay vida, solo es que me pasen a un beso de la mentira Cuando es que llenen a su privada, la vida sube igual ¿Sempre hay por qué vivir? ¿Por qué luchar? ¿Por qué luchar? ¿Por qué luchar? ¿Por qué vivir? ¿Por qué la va? Y hay vida, solo es que me pasen a un beso de la mentira Cuando es que llenen a su privada, la vida sube igual ¿Por qué hay por qué vivir? ¿Por qué luchar? ¿Por qué luchar? ¿Por qué luchar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué la va? Al final, solo es que la casca y la persona Cuando es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y como jamás, no hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Y hay vida, solo es que llenen a su privada, la vida sube igual Te olvidarás, te olvidarás Toda la razón por la deuda te olvidó Porque se va, porque te va Toda la razón por la deuda te olvidó Te olvidarás, te olvidarás Toda la razón por la deuda te olvidó Porque te va, porque te va Toda la razón por la deuda te olvidó Te olvidarás, te olvidarás Con la canción sola de ruas conmigo ¿Por qué te va? 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 ¿Por qué me está haciendo los cuentos? ¿Por qué te va a hacer los cuentos? ¿Por qué te va a hacer los cuentos? ¿Por qué me pareces tu vida? ¿Por qué me gustan lo que sonrisa? ¿Pero te va a hacer y os daría toda mi vida? ¿Qué no sé el único que te recuerda la bonita? ¿Quiere saber que la vida conmigo no va a terminar? ¡Vamos! 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 Deja Deja Porque si Por que se Lo quiero Por que sí Por que se Mientras han cruzado Por moeten Deja Luego Ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Renamos! ¡Renamos! ¡Fuego! ¡Renamos! ¡Fuego! ¡Rock ensuju! ¡Vamos! ¡Un respuesta no su mes! ¿Vonos ofertoros! ¡Vamos! 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 ¡iempeón! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá!